Y ahora sí. Vamos a definir lo que es una circunferencia trigonométrica. ¿Qué es una circunferencia trigonométrica? Es un conjunto de puntos que equidistan una unidad a su centro. Es casi la misma definición que hicimos para lo que es una circunferencia. Pero con la única diferencia de que equidistan una unidad. O sea, no puede ser más una unidad o menos una unidad. ¿Y cuál es la otra característica del ACT que tiene su centro en el origen de coordenadas? Esas son las características o la definición que podríamos decir de la circunferencia trigonométrica. Donde, por definición, nosotros sabemos que el radio o la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, podríamos decirlo, es equivalente a la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Todo esto sacando la raíz cuadrada. Entonces, para poder hallar una relación entre el radio y las coordenadas de un punto cualquiera de la circunferencia trigonométrica, utilizamos esto, ¿no? Que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado, que vendría a ser estos dos puntos. Bueno, de acá despejamos, lo único que hacer es un poquito de álgebra, ¿no? 0, 0, x al cuadrado, le damos al cuadrado, y tenemos esta ecuación, podríamos decirlo, que viene a ser x al cuadrado más y al cuadrado, viene a ser igual a 1, que es el radio. Solamente es elevando al cuadrado, ¿no? Claro. Y esa relación o ecuación es llamada ecuación de la circunferencia trigonométrica, o ecuación de la CT, que es la abreviación de circunferencia trigonométrica, ¿cierto? ¿Qué podemos destacar aquí? Lo que podemos destacar es estos puntos, ¿cierto? Este punto inicial es llamado el origen de arcos, porque de aquí inician los arcos positivos y como negativos. Y estas coordenadas, que es menos 1,0, 0,1, 1,0, 0, menos 1, creo que son notables, ¿cierto? Porque el radio es 1. Ahora, a ver, vamos a... A ver, este arco, que veis acá, bueno, un poquito más, puede tener un valor de a, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un arco a, va a ser positivo. En este caso, porque inicia, es un arco en posición normal. Y E inicia desde el semieje positivo de las abscisas, ¿cierto? Entonces, una composición normal en sentido antihorario es positivo. Además, que el arco y el ángulo central tienen una relación en este caso. Siempre que el valor del arco, acá ponemos una C, el arco PC es igual a la medida del ángulo. Pero con la única diferencia que el arco no tiene unidades. En cambio, el ángulo central es este... Sí tiene unidades, que es el reloj radianes, ¿verdad? Entonces, alfa va a ser igual a A radianes. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué pasaría si el ángulo, o si el arco, está en sentido horario? Hasta acá, un punto. ¿Qué pasaría? Sería negativo, ¿cierto? Vamos a ponerle un B. Entonces, un B va a ser negativo. Y un ángulo. Y su ángulo central, que viene a ser este, también estaría en posición normal, porque inicia en el semieje positivo de las abscisas. Vendría... ponemos un beta, ¿ya? Si ponemos un beta, beta va a ser igual a B radianes. Entonces, siempre recordar esto, que el arco no tiene unidades. En cambio, el ángulo central, sí, sí los tiene. No confundirse del arco con la longitud de arco. Que la longitud de arco sí tiene unidades, que son metros o unidades de longitud, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vemos. Es casi como el mismo ángulo, ¿no? Solo que sin unidades. Es la medida del arco PC o RC. Es lo mismo, ¿cierto? Sí, sí me entiendes, ¿no, Jeremy? Sí, sí. Todo bien. Listo. Entonces. Ahora vamos a relacionar lo que son los números reales con la circunferencia trigonométrica. Bueno, vamos a imaginar que tengo una línea así. Ay, perdón. Tengo una línea tangente. Que es paralela al eje Y. Claro. Y bueno, como sabemos, 3pi tiene un valor que es aproximado. Aproximadamente 3,14, ¿cierto? Y como todos sabemos, pi es este... Todo este valor es pi, ¿cierto? Entonces, todo este arco viene a ser aproximadamente 3,14. Este ya que es pi medios, que va a ser la mitad de 3,14. Y de acá 3pi medios, que va a ser las... 3 medios de este pi. Es 3,14. Y acá ya es una vuelta completa, que es 2pi. Sería el doble de pi. Entonces, ¿cómo podría yo... ubicar lo que son... los números reales en esta circunferencia trigonométrica? Si yo tengo un 1, el 1 estaría acá. Más o menos por aquí. Estaría por aquí el 1. Si yo tengo un 2, estaría por aquí. Si yo tengo un menos 1, así empezaría por acá. Que sería negativo. Más o menos por aquí. Si yo tengo un menos 2, sería por acá. ¿Cierto? Casi en la misma... la misma línea. Claro. Es como si yo tuviera la línea real acá. Así. La recta de los reales. Y por acá estaría 1. Y como si esto lo doblara acá. y tuviera el arco equivalente a 1. Entonces, ¿este ángulo cuánto sería? Un radian, ¿cierto? Un radian. Si yo tengo un... al 2. Hasta acá el arco 2. Todo este arco, que tiene que estar en posición normal... Perdón, este ángulo. Que tiene que estar en posición normal, valdría 2 radianes. Así porque, bueno, ya... Ya te expliqué, ¿no? Que el arco no tiene unidades. Pero coincide en el valor del ángulo central. La única diferencia es que el ángulo central... si tiene unidades, que son los radianes, ¿cierto? Claro, hasta ahí... Todo bien, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que son los ángulos cuadrantales. O los arcos cuadrantales, perdón. Bueno, los cuadrantales, como vimos en la clase... La clase pasada son aquellos que se encuentran... No se encuentran en un cuadrante, eso es cierto. Pero que coinciden con el eje... Con los ejes de abscisas y ordenadas. ¿Cierto? Imaginemos que esto es una circunferencia trigonométrica. Tengo un punto aquí. Bueno, un punto P, que ahorita vamos a ver... ¿Cómo representaríamos los ángulos o arcos cuadrantales? Por ejemplo, en este... En este semieje positivo de las abscisas... Tengo el ángulo que es cero. Bueno, eso no tiene mucha representación, ¿cierto? Pero también tengo lo que es el ángulo 360. El ángulo 720 y demás. Estos son múltiplos pares de pi. Entonces, si son múltiplos pares de pi... Va a ser igual a un 2N pi. N pertenece a los enteros. Eso sí, se me ha olvidado aclarar acá, pero... Te lo digo para que no te olvides. N pertenece a los enteros. Entonces, son múltiplos pares de pi. Así, si yo tengo N igual a cero... Sería... Nada, ¿no? Cero grados. Si N igual a uno, sería 2 pi... Que sería dar una vuelta entera. Si N igual a dos, serían dos vueltas. ¿No? ¿Sí, cierto? Si me entiendes. Entonces, eso es para el... Para el semieje positivo de X. Ahora, ¿qué pasa si... Tengo el semieje positivo de Y? ¿Qué arco cuadrantal se presenta ahí? Los que son noventas... Noventa, trescientos... Cuales, trescientos cincuenta, etcétera, ¿cierto? Entonces... Noventa grados es equivalente a pi medios radianes. Grados hexagesimales, claro. Grados hexagesimales igual a pi medios radianes. Entonces, ¿cómo puedo yo representar... De una forma general a todos esos ángulos que... Se encuentran en este... En este cuadrantal? Coterminales al cuadrantal de pi medios. Pues es muy simple, ¿cierto? Si yo tengo toda esta vuelta, Que vendría a ser dos Npi. Pero esta vuelta tengo que sumarle lo que es... Viene a ser este... Este ángulo equivalente a pi medios. Entonces tendría que... Todos estos ángulos que... Coterminales a pi medios. O a noventa grados. Viene a ser igual a dos Npi más un pi medios. Siempre. Bueno, ya aquí... Aquí he factorizado lo que viene a ser pi medios. Y quedaría cuatro N más uno. ¿Cierto? No tiene mucha... Mucho misterio... Mucho misterio eso. Ahora... Igualmente... Hacemos para lo que es... Una media vuelta, ¿no? Ángulos coterminales a 180 grados hexagesimales. Bueno... Darles una vuelta y le sumas pi, ¿cierto? Dos N más un pi. O dos Npi más pi. Nos quedaría... Un ángulo coterminal a 180 grados hexagesimales. Entonces factorizando ya queda dos N más uno por pi. No... Muy difícil. Y bueno, esta también... La misma lógica que las anteriores. Nos quedaría cuatro N más tres por pi medios. Ángulos coterminales a 270 grados hexagesimales. Y al sumarlo en 90 grados, volveríamos a lo que es... Múltiplos pares de pi. ¿Cierto? Ahora, para las razones trigonométricas. Para las razones trigonométricas... Vamos a usar esto. Que las razones trigonométricas de un arco... Va a ser igual a las razones trigonométricas del ángulo central. Así, si yo tengo un arco... Un arco equivalente a esto. Un arco equivalente a... A del valor a. Entonces, si yo tengo una razón trigonométrica de a... Va a ser igual a la razón trigonométrica... De alfa radianes. ¿Cierto? No te equivoques si te ponen, por ejemplo... 30 aquí. Y te ponen seno... De 30. No... Sin unidades. Es el arco. Claro que 30 estaría... Sería mucha vuelta, ¿no? Pero bueno... Esa es la idea, ¿no? Si te ponen un 30... Seno de 30 no es igual a un medio. ¿Por qué? Porque te están dando el arco. ¿Cierto? Esto es equivalente igual al seno... De 30 radianes. No 30 grados hexagesimales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, nada. Siga, siga. Sí le entiendo, profesor. Ya, muy bien. Ahora. Vamos a... Podemos representar el punto P... Como... Esto es igual a X, Y, ¿cierto? Pero también podemos representarlo con razones trigonométricas. ¿Y por qué? Pues muy simple, ¿no? Si nosotros... En la... En la clase anterior vimos... Las razones trigonométricas de ángulos... En cualquier magnitud. Y vimos que el... El seno... El seno de un ángulo... Ángulo alfa... Es igual a... El valor de la... De la ordenada... Sobre el radio vector. Pero en este caso... El radio vector es igual a 1. Es 1, ¿cierto? Esto es igual a Y sobre 1. O igual a Y, simplemente. Entonces tengo que Y es igual al seno de alfa. ¿Cierto? Y la misma lógica... Se aplica al coseno. Coseno de alfa es... Es abscisa sobre el radio vector. Como el radio vector es 1. Coseno de alfa... Simplemente va a ser igual a X. No tiene mucho misterio. Entonces si yo tengo un punto que es X, Y... El coseno de alfa es X, ¿cierto? Tengo coseno de alfa, seno de alfa. Y tenemos esto. Podemos representarlo de ambas formas. No importa si el ángulo es negativo. Si el ángulo estuviera por acá. O el arco, perdón. Si el arco estuviera por acá. Por aquí. No importa. Igual el punto sigue siendo... Un punto Q. Sigue siendo coseno de alfa como seno de alfa. No importa si es negativo o positivo. Ya. Ahora... Para... Vamos a... Sí, dígame. Pero si estuviera en el segundo cuadrante. Sería... Al contrario. Se hace seno. Con menos seno coma coseno. O algo así. Ah. ¿Tú te refieres a... Si jalo un... Un 90. ¿Así? Sí, más o menos sí. Sí. Ya. Ahí... No me acuerdo. Pero... Simplemente utilizas lo que es este... Un punto... Un R, ¿cierto? Todo este ángulo es... 90 más alfa. El coseno de 90 más alfa es este... Como es... Está usando ángulos 90. Cambia de signo. Cambia de signo, perdón. De razón. Y el coseno del segundo cuadrante es negativo, ¿cierto? Claro. O sea, menos seno coma coseno. Claro. O sea, menos seno coma coseno. Menos seno coma coseno. Y ya, pero en... En el tercer cuadrante no sería... ¿Los dos también son positivos? O sea, ¿sería coseno coma seno? No, ambos son negativos. En el tercer cuadrante son negativos. Son negativos, claro. Claro. Porque seno y coseno son negativos. Hay una regla práctica en esto. Que si tienes un ángulo... Tienes un ángulo 90. El segundo pasa adelante y le pones negativo. Y este pasa atrás. Es una regla práctica. O si quieres lo haces con unos 90. También puedes hacer esto. Sería 180 más alfa. Y nada más. ¿Claro? Sí. Pero ahí no va que el coseno absorbe el signo. En el tercer cuadrante, hablando. No. Es que el coseno absorbe el signo cuando el menos está en el ángulo. Si el menos está en el ángulo, ahí sí lo absorbe el signo. Pero si el menos está que fuera, no lo absorbe. Ah, ya. Está bien. Gracias, profesor. Ya está bien. No problema. A ver. Ahora vamos a ver lo que son las líneas trigonométricas. Son un análisis pequeño. Nos quedan siete minutos. Así que se acaba... Vuelves a entrar, ¿está bien? Sí, sí. Chévere. ¿Cómo se mueve la línea seno y entre qué valores? Bueno, simplemente es... Si yo tengo un ángulo alfa. La línea seno vendría a ser el valor de la ordenada que me da este punto. Si yo tengo un punto X, Y. Toda esta línea va a valer Y. ¿Cierto? Si yo tengo aquí un ángulo. Y este es X, Y. O menos Y. Por ejemplo. Esto va a valer menos Y. Son segmentos de línea. Segmentos de recta, perdón. Orientada. Como ves, tienen una cabecita, por así decirlo. Que va hacia arriba o hacia abajo. Eso es porque... Porque depende del signo que tenga la razón seno. Depende del cuadrante también. Si te das cuenta, los que son... Los que están para... Los dos primeros cuadrantes son positivos porque van para arriba. Y los dos últimos cuadrantes van en negativo. ¿Y esto por qué? Porque el seno nunca puede ser mayor a 1 o menor a menos 1. Creo que es claro, ¿no? Porque el seno es opuesto sobre hipotenusa. Y la hipotenusa siempre es mayor a un cateto. Entonces... O igual puede ser a 1 porque también existen ángulos cuadrantales. En este caso, desligándonos de lo que son los triángulos rectángulos. En el primer cuadrante el seno crece de 0 a 1. Bueno, es obvio, ¿no? Va creciendo, creciendo el valor de la... De la ordenada. De estos puntos. Hasta que llega a 90. Que llega a un punto máximo que acá es 1. El seno de 90 es 1. Mientras que en el segundo cuadrante el seno decrece de 1 a 0. Bueno, va... Va decreciendo, decreciendo. Hasta que en 180 vuelve a ser 0. Bueno, como... Como vemos, este... La ordenada de estos puntos va decreciendo y decreciendo y decreciendo hasta volver a ser 0. Ya, bueno. Y en el tercer cuadrante sabemos que el seno es negativo, ¿cierto? Entonces, la orientación de esta línea va a ser hacia abajo. Entonces, va a seguir decreciendo y decreciendo y decreciendo y decreciendo hasta que va a llegar a un punto mínimo que es 270. En este punto, el seno vale menos 1. Negativo. Y ahora, y desde ese punto va a empezar a crecer hasta llegar otra vez al 0 y cumplirse lo mismo. ¿Cierto? Esta desigualdad es muy importante. Te puede ayudar a resolver muchos problemas. Siempre acordarte que el seno de alfa es menos 1. Va de menos 1. Puede ser mayor o igual a menos 1 o menor o igual a 1 positivo. Bueno, eso es todo con la línea del seno. Ahora, la línea del coseno. De manera similar, como vimos, un punto P, ubicado en la CT, podemos escribirlo como coseno seno. Entonces, el coseno vendría a ser igual al valor del, de la línea, el valor, el valor del, de la abscisa, de este punto. Entonces, su valor máximo lo va a tener cuando está en 0. Porque va a ser igual al radio, ¿cierto? La abscisa va a ser igual al radio. Y va a empezar a decrecer hasta llegar a un valor mínimo de 0 en 90 grados. Luego, luego decrece, 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 decrece. Ah, también es orientado, por cierto. Tiene valores positivos que son hacia la derecha. En este caso, hacia la derecha. Y valores negativos que van hacia la izquierda. Entonces, va a empezar a decrecer hasta llegar a un valor mínimo, menos 1. Y que es en el segundo cuadrante. Que crece de 0 a menos 1. Y en el tercer cuadrante va a crecer de menos 1 a 0. Y en el cuarto cuadrante va a crecer igual de 0 a 1. No hay mucho misterio, la verdad, en esto. El coseno de alfa también varía igual que seno. Por ser una razón... Porque el radio vector siempre es mayor o igual a la abscisa. Claro, no hay mucho problema, ¿no? ¿Cierto? En esta parte. Sí, sí, profesor. Sí lo entiendo. El de tangente es... ¿Ves todos los reales? O sea, el coseno va de menos 1 a 1 y el seno también. ¿El tangente es todos los reales o...? Claro, la tangente va de... Son todos los reales. Aquí está. Es como... Trazar una línea tangente a la circunferencia trigonométrica. Podemos hacer una similitud con la recta real. Como vemos aquí. En donde los valores negativos empiezan hacia abajo. Y se van hasta el menos infinito. Y los valores positivos van hacia arriba, hasta el más infinito. Entonces, los valores... Puedo tener un ángulo alfa aquí. En donde el... El valor de la tangente... Va a ser... Igual... Al valor... Ahí, perdón. Igual al valor que... Nos da el intersectar la línea que... Que... Cruza el origen hasta este punto. Que vendría a ser el ángulo. Un momento. Ya. Este tengo un ángulo alfa, por ejemplo. Y nos da... Al intersectar con esta... Supuesta recta real. Entonces, el valor que tengo... De la tangente sería todo esto. Creo que... Podríamos hacerlo... Explicarlo un poco más fácil diciendo que... La tangente es... Este... Abscisa sobre el radio vector, ¿cierto? No. La tangente es... Ordenada sobre abscisa. Entonces, yo tengo que la abscisa aquí es 1. Y la ordenada viene a ser esto. Entonces, el único valor que tendríamos sería... Este... Este pedacito... Que nos da el intersectar la recta real con la recta... Del arco. Cierto, ¿no? Todo claro. Y si yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante... Lo que vas a hacer es prolongar esta línea. Hasta que corte a la recta tangente. Entonces, todo este valor... Viene a ser... El valor de la tangente. Todo este cachito de... De recta. El valor de la tangente. Y bueno, como me dijiste, son todos los reales. ¿Qué pasa si no lo hablo?